Con un gran orden, con una gran disposición, el clima es hoy un poco amenazador en las últimas horas, pero se contiene solo la verdad que no participación ciudadana, y tal vez con una disminución. Pero siempre espero que cubridas las casillas, los sitios de votación, y bueno, por supuesto que es importante agradecer que en un municipio que hoy generó una verdadera intencionalidad de participación, como se había demostrado en los institutos de los ciudadanos, claro, pues vamos a poner los compromisos, hay muchas tareas que realizar, pues en las asignaturas, como hemos venido haciendo, en temas como seguridad pública, en las asignaturas, como en este caso abordar, y por supuesto vamos a cumplir los compromisos que hicimos con los ciudadanos que también tomaron la decisión de votar con nosotros, e incluso también los que no lo hicieron hoy, vamos todos juntos, es el momento de la unidad, es el momento de poder, en este caso, sanar las heridas que pudieron haber habido durante este proceso electoral, pero vamos todos juntos, sobre todo los que atenten como uno solo, a reconstruir este gran municipio que queremos. Muchas gracias. Yo creo que siempre había como un famoso mito, de que siempre las intermedias las ganaba un solo partido, y bueno pues hoy se ratifica, y bueno pues consideramos que hay una gran decisión de todos los ciudadanos, de seguir por el camino de la reconstrucción de este gran municipio, la gente ha dado su confianza en este gran movimiento, porque somos esos movimientos, un movimiento de la cuarta transformación, y bueno hoy dio su voto por Morena, y nosotros no les vamos a fallar, nosotros vamos a ratificar ese gran compromiso, porque es un compromiso que se adquiere con la decisión de miles de ciudadanos de ir a la ciudad, entonces yo creo que sí, hay confianza, pero también hay una gran esperanza de los ciudadanos de que juntos podamos seguir construyendo este municipio, donde hoy hemos puesto grandes objetivos, y sobre todo grandes decisiones para nosotros. ¿Qué tenemos la manifestación como candidato? ¿Qué tenemos la manifestación como candidato? En los próximos días, me considero que el día 15 estaría ya propiamente tomando nuevamente el cargo como presidente municipal, y por supuesto hay muchísimas cosas que tenemos que hacer por eso y cuanto antes tenemos que tomar nuevamente la rienda del municipio, y volver nuevamente a generar las tareas que habíamos venido realizando desde los operativos, desde los recorridos, tengo una inmunidad de obras que ustedes también nos han venido acompañando por entregar y otras formar los banderazos de todavía este año 2021. ¿Se acuerdan las cifras que tienen ustedes? Por supuesto, es una de las de los primeros compromisos, o sea, levantarnos un tramo es un compromiso que tenemos entre los ciudadanos, que tenemos que seguir impulsando lo que son los operativos, y además ahora ya hicimos compromisos para hacer un nuevo sistema de la seguridad de los ciudadanos. Según si hay otras propias, más o menos de cuánto fue la participación ciudadana en la dotación. Bueno, tengo ya unos porcentajes, quisiera ser un poco conservador, para que en el transcurso de la noción tuvieramos las cifras más exactas. Sin embargo, voy a repetir, digo que hay 48% que logra la recorrección de estos trabajos en el Estado de México, que es una participación verdaderamente importante, porque el 28, el 7 y el 4% prácticamente están los saltantes, es casi el porcentaje. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con los ciudadanos, que tenemos que hacernos con la militancia, con los simpatizantes, con la gente que de alguna manera participó, y que de alguna manera transmitirle a los ciudadanos, que hoy por hoy se hizo un verdadero ejemplo de un ejercicio de su carácter. Entonces, la razón, no fueron unos, estamos hablando de miles de ciudadanos que fueron a la forma para poder encarcer su mundo, entonces, eso es la recomendación, que necesitamos parte de su servidor, por supuesto, de reconocer también la gran participación y el compromiso de contrato de todo el que va a cumplir. ¿Contento por este tema? Sí, contento, pero todavía estamos en esta reconstrucción, yo creo que todavía no me siento, creo que podemos salir de alguna manera a poder seguir tocando puertas, porque vamos a hablar de cómo nos organizamos con los magistrados federales, los magistrados locales, y todos tenemos que estar en calle hablando brazo con brazo. ¿Algún mensaje a los contrincantes? Bueno, pues la verdad es que lo comenté hace un rato, reconozco esa participación, fuimos muy prudentes todos, porque la construcción de la democracia también se basa en el respeto, ya se terminaron los adversarios, ya se terminó la justa, la justa, la justa y hoy yo llamo a la unidad, y llamo a que podamos seguir construyendo este gran municipio, desde nuestras diferentes trincheras, pero la puerta siempre estará abierta para que podamos pasear de Catepec, y en el municipio, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, buenas noches a todos, muchas gracias, ahí vamos, Luis, ¿cómo estamos? Muchas gracias, me diré, ahí vamos, ¿no? Sí, pues, yo creo que, yo creo que, hay cosas que también no tienen que ajustar, ¿no? Sí, así es, cada quien tenía que, meterle ahí dos, sí, meterle su propia, ¿dónde te la llevaste? La verdad es que fue algo muy importante aquí, digo, yo veo los gastos, y digo, creo que es el ejemplo, hoy en el Estado de México, así es, no caímos en provocaciones, ¿y se cuida el voto? Por supuesto, cuidamos el voto, la gente participó, no gorriñas, no incidentes más allá de... Pero además es un fenómeno muy interesante, yo lo hice en el recorrido, y la gente sin pertenecer al partido, sin nada, cuidando las casillas. desde afuera, observando, ese fenómeno lo descubrimos, desde que fue nuestro sierra de Campaña, mucha gente llegó caminando, llegó con su familia, no hubo necesidad de que el líder, muy histórico, llegara con él, no, tranquilamente llegó, eso es lo que nosotros pudimos percibir, y desde ese momento consideramos que iba a haber una participación, importante, se mantuvo la participación, y sobre todo más, porque por ser una elección intermedia, por ser una elección de intermedia, y no ganar pues un aparato siempre de control, o sea, también es algo muy importante, es algo muy relevante, es la primera vez, que un participante gana por dos ocasiones consecutivas, y le gana a un partido, que siempre fue apéndice del sistema, así es, entonces imagínate, es un buen ejemplo, ¿no? es todo, esto sí es para la historia, ¿sí? podemos decir que Catepec, vuelve a ser la joya de la corona, pues, yo creo que, oye, Catepec, ya en estas condiciones, haz de cuenta, como el vehículo que le pones llantas, ¿no? ya va a estar más refaccionado, porque hoy le estamos poniendo, infraestructura, entonces, quienes lleguen después, pues ya no lo van a tomar, como cuando nosotros lo recibimos, ya prácticamente, ya tendrá otros accesorios importantes, imagínate, ahorita que te comentaba, vamos a inaugurar obras, yo estoy pensando, en la lista que tenemos, más o menos 25 obras, por inaugurar, sin contar los pozos, que ya están prácticamente listos, la otra pieza por mi casa, por mi colonia, ya casi están listos varios pozos, y me va a tocar, este, darles el banderazo, muchísimas gracias, esperemos que así sea, claro que sí, Fernando, ¿cómo estamos? muy bien, muy bien, aquí voy a pedirle a mi hermano, a ver, tómame, oye, pues muchas gracias, felicidades, oye, gracias a la gente griega, yo creo que era así, ya se especuló demasiado hoy, ya se especuló mucho, gracias a la gente griega, ya, pero de alguna manera, es un poco difícil, claro, como este, como este, pues salían algunos políticos, que se sentían patrones, de que se sentían, oye, incluso no va a ser el patrón, no, para nada, eso es un movimiento, dar movimiento, que también, la reflexión, que se viene desantecipando, que se metía atrás, que vamos a dar, 48%, al margen de, al margen de, al presidente, entre Manuel López Obrador, creo que tu candidatura, tu propuesta, y vos la mía, los candidatos, a diputados locales y federales, finalmente le dieron a parte, yo digo, eso fue, es una, de la razón, y vos adelante, yo bueno, yo creo que hoy, sacamos, están en concreto, y eso ya es, verdaderamente, tan histórico, algunos aposaban, que nos iban a quitar, dos diputaciones, tres diputaciones, hoy te puedo decir, sacamos diputados, locales concretos, y federales también, y regular, pues me llamo, muy amable, mi exigencia, Manuel Padrón Nara, y mi amigo, hermano, Miguel Valls, que me está ayudando, muy amable, muy amable,